¿Viste el diablo? ¿Desapareció? ¡Ah, carajo! ¡Ah, qué buen movimiento! ¡No chingues! Ahora el otro, a ver. Ya que tengo mi potenciador, voy a reducir el... Necesito curarme. No, todavía no. Ahora sí. ¡Ah, carajo! Estás colmando la paciencia. Sí, ya te había dado un combo de esto también. ¡Ah, lo aguantó! ¡No chingues! A ver qué el diablo. ¡No! ¡No! A ver si, ¿uno de estos? Uno de estos. Y ahorita te mueres. Lástima para ti. Sabía que ibas a desaparecer. Aquí viene el golpe bueno. ¡Uh! Lo chido de haber puesto el inicio de este combo así. Con recuperaciones que no ocupo hacerlo completo, como el siguiente tiene que ser X, constantemente se interrumpen. Y cuando quiera, pues lo hago completo. ¡Ah! 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 De qué me servía destruir eso. Pensé que iba a estar otro bicho ahí atrás, aunque no lo había oído. Ok. ¿Aquí qué? Ya, ya, ya. Y hasta pensé que iba a ser otro potenciador de SAT, iba a tener más salud, pero no era potenciador de concentración. Pero antes de ir hacia allá, ¿qué habrá acá? Ah, sí, por acá es donde entra. Ya, 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 ya me acuerdo. ¿Entonces no tiene caso que...? ¿Por qué funciona ver a este chiflado en tan mal estado? ...la probabilidad de fallo en el sistema. ¿Puede un sistema averiado autodiagnosticarse? ¿Sí? 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 Una memoria. Entonces continúa por acá. Ya, entonces estas puertas de aquí... ¿Algún ítem o nota o algo ha de haber aquí? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora, ya! ¿Qué? ¿Qué? Parece una estación de seguridad Me gustaría poder desactivar los drones De vigilancia Que te aniquilan con solo detectarte Pero A veces la vida No es tan generosa La otra puerta También da aquí mismo Así que No No, momento, entonces No La otra puerta, entonces ¿A dónde llevará? No, sí Me moráis Es el futuro de la humanidad Qué humilde ¿Ominis, evolución o Evolución del hombre? El error de Memoráis podría caer Mientras la humanidad mantiene alta su cabeza Y el final de la evolución Agacha la mirada sobre todo lo que ha desaparecido Solo entonces Se desvelará el secreto Tengo que cambiarlas de posición ¿O qué? 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 El error de Memoráis El error de Memoráis Podría caer El error de Memoráis El error de Memoráis ¿Cuál es el error de Memoráis? El error de Memoráis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El error de Memorize podría caer, mientras la humanidad mantiene al día su cabeza. Y el final de la evolución agacha la mirada sobre todo lo que ha desaparecido. Solo entonces se desvelará el secreto. ¿Qué pasa? 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 El error de Memorize podría caer, mientras la humanidad mantiene al día su cabeza. Ajá. ¿Qué pasa? 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 o sea la e abajo mientras la humanidad mantiene alta su cabeza humanidad hacha arriba y el final de la evolución o abajo o algo así pero solo en una palabra no sé sería cuestión de intentarlo pero tengo que restablecer toda tal vez de hecho hacen sonido cuando lo activas carajo que imprecisa es el controlador de querer seleccionar si miren cuando cuando puse la h creo que hace un ruido de que es el correcto ya ven eso es lo correcto entonces tengo que bajar las demás está fácil entonces hacer ruido no 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 No, no, no. No, no, no. Pero ya no puede oírla más. La niña ama a su padre protector, al igual que a su madre de sectoral. Amor para los dos. Bonita foto familiar. Yo decía que abandonaba, escuchaba que y abandonaba a su marido. La esposa escucha a su marido, pero abandona a su hija. El marido admira a su esposa, pero ya no puede oírla más. La niña ama a su padre protector, al igual que a su madre de sectoral. ¿Y qué decía del marido? La esposa escucha a su marido, pero abandona a su hija. El marido admira a su esposa, pero ya no puede oírla más. La niña ama a su padre protector, al igual que a su madre de sectoral. Y ahí se guardan todas las memorias de todo. La bastión de Charles, está abierto. Adelante. La niña ama a su padre protector, al igual que a su madre de sectoral. La niña ama a su padre protector, al igual que a su padre protector. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Debe de haber un error. ¿Un error? No lo entiendo. Mi padre...